Música Castiga la cerilla contra la caja, enciende la vela y comienza la danza, sueña con un hombre, su prototipo, soy de su universo, el primer piso de Lole, mi Lole Mi Lole, mi Lole Enciende mis neuronas cuando me llama, guarda sus camisas en una caja, lleva llaveros pinchados en la falda, y cuando te mira parece que te habla, parece que te habla, parece que te habla Música 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 Habla con la luna cuando quiere hablar, juega con el fuego no la puede quemar, dibuja muñecos en un papel, les clava agujas para hacerles mover, para hacerles mover, para hacerles mover Música 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 Música